hola a todos y bienvenido una vez más al canal de chaos new y chicos por fin de season o esta temporada de pokemon united faltando cinco días oh wow es verdad que yo no he podido jugar a pokemon united como mucho 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 pero cada vez todos los días lo juego un poquito entonces ellos incorporaron mucho elemento en esta temporada el boss rush que hasta un cierto punto quien quería jugar eso tantas veces para poder rankear lo más interesante supongo que era rankear y poder estar en el tope en boss rush pero el juego fue divertido pero no daban ganas de jugarlo tantas veces yo imagino que muchos pensarán como yo pero otros lo habrán disfrutado lo mismo que con el pikachu event especialmente porque yo estaba ofreciendo como la orejita de pikachu quien no tiene la orejita de pikachu la gran mayoría en tal vez los nuevos cuando porque se saltaron esa parte donde estaban dando eso por alguna razón o en la tienda no recuerdo pero la orejita de pikachu yo no recuerdo que sean nuevas podría confirmar eso pero anyways orejitas de pikachu hay gente que si quieren tenerlo en su en su profano porque es más bien para que lo vean en la tarjeta porque rara vez te vas a quedar con la misma ropa vas a estar cambiando customizando el punto es que rank it this season yo no sé si fue porque pokemon united hizo un boom tv en players son muchos jugadores nuevo o la gente se están están cada vez peor o nadie está usando lo emblema o un cierto público no está usando y el punto es que fue extremadamente difícil especialmente para los que juegan como yo la gran mayor parte de las veces solo que hubiera porque ya rara vez me encuentro con los subs a las horas que yo juego o no juegan conmigo pues ya están jugando con otros so anyways no hay problema jugando solo solo que uno debe de ser imposible para eso es que estoy aquí tratando a través de dar los chips que me ayudaron a mí durante esta temporada yo realmente quería jugar con poemas de mis favoritos yo por ejemplo tengo a absol aún allá arriba y yo lo que estaba intentando esta temporada era de cambiar eso yo dije absol está ahí porque él fue el más difícil de conseguir el achievement porque había que golpear un sinnúmero de gente por la espalda entonces no todo el mundo se deja agarrar de eso especialmente en ranking de entonces yo no quería estar jugando standard o jugando quick pero yo quería seguir jugando rey en que se usen muchísimo a absol para conseguir su elemento de achievement pero yo quería subir a del fox y a espion para tumbarlo a él de ahí y que se viera cool ahí arribita los favoritos con cerraura espion y del fox que sería muy nice aunque me gusta también mucho decir yo es súper genial de la espada y slash school duradón es muy heavy el nuevo incorporar un chai reanitar está bestial y lo más cool de taranita es que no solamente es bueno sino que es muy divertido de usar eso es lo más importante eso ya es como un elemento verdad para un metro ahora mismo es más es considerado uno de los más cool steve está bastante altos o subiendo y esos dos personas son increíblemente divertidos de usar lamentablemente ese elemento dios y aparte de que son personajes tienen algunas ciertos tweets o ventajas comparado con muchos de los que están en el juego base ellos son muy divertidos de usar entonces lo mismo aquí todos los programas son divertidos pero tú tendrás tus favoritos y ciertamente yo quería como cambiar eso pero mío va a llegar así que yo dije no importa porque yo no voy a llegar amigo hasta allá arriba quizás yo no voy a jugar tanto solamente con mí pero sería cool jugar muchísimo con mí un mío está por salir eso lo mostraron hoy lo guie estaba ahí qué bueno que termine esto a tiempo porque el splat fest es mañana y quiero jugar splat fest así que ya va a ser muy divertido jugar el splat fest splatoon 3 aprovechar eso en fin qué sé yo detalles para tomar en cuenta yo creo que él principalmente tienes que aceptar una situación y eso es lo que dije por ejemplo con el emblema y los item enhancers o los items por lo general cuando estás empezando no vas a tener muy buenos items si creo que si llega a ser la boca 14 o 15 estarás yo creo que es desde el levo 10 pero al 14 o 15 es que obtienes por lo menos los tres primeros super item enhancers o los únicos que no han dado hasta ahora que puedes utilizar para subir tres items al máximo lo cual conviene que tú lo decidas basado en un pokemon que sea tu favorito o que por lo menos unos ciertos pokemon se puedan beneficiar bastante de él si te gusta usar el item que le sube special attack recuerda que puedes tener un defender o un soporte o un rounder que se enfoque en special attack para poder ganarle ventaja al aire verdad es muy importante que no utilices esos hayan simplemente por usarlos porque son los tres que tengo un lobo 30 lo gusta con este pokemon quizás no les sirven los en lo más mínimo verdad son hay que tener cuidado con esa parte en su esperar tranquila no entren arranques sin tener sus primeros tres hay en alto porque van a pasar quizás mucho mucho pique y lo interesante de los juegos como lol y este es que si estás específicamente jugando solo dependes mucho de ti más que de tu equipo entonces si tú no estás haciendo lo correcto entonces tú es tú le estás fallando el equipo y no puedes estar simplemente dependiendo de otros así que prepárate más fuerte prepara esos items y estén los listos el sistema de emblema es bastante fácil de adquirir varios porque sólo tienes que jugar y jugar y gastar el energy y conseguir en bolas conseguir en blanco también yo pusieron una barra que te va regalando en blanco por lo general con los en blanco lo que yo he hecho es que tú vas a tus en blanco y decides digamos yo tengo tres ahora mismo loadouts tengo tres loadouts uno de ataque uno de especial aquí uno de defensas ahora mismo estoy en el de defensa el de defensa no lo ha decidido costumizar mucho pero por ejemplo el loadout 1 que es el de special attack yo lo estaba poniendo con algo que me le diera un poquito más de fuerza aquí por ejemplo ya yo tengo todos los verdes los verdes te da esto completos o esta barra de te va a subir el especial attack muy útil entonces la barra negra hay algunos podemos aquí que me le bajan el cooldown a los ataques por lo menos un 2% entonces este ahora mismo solamente está ahí pero la posibilidad de tenerlo al 2 para subirme el espejo de fans sería útil si tú vienes acá y buscar uno que te sube el espejo que te pueda brindar algo por ejemplo aquí me arreglaría un poco el ataque el problema es que me baja el hp sólo tengo que tener mucho ojo con eso mira esto como me sube pero me le baja espejo de fans me le va a la defensa sólo tengo que buscar uno que yo por principalmente que saltaba entre los cadáveres para esto por lo menos éste me va a el crucero coger pero esto me va a la chipe y a la casa me baja muchísimo el ataque pero me sube bastante el espejo de la taxa yo lo como que lo giraba entre esos inmediatamente por ejemplo tú sólo pones tienes ese extra abuso es como bueno tener por lo menos el máximo el elemento que te gusta o que estás buscando en este emblem verdad yo quiero especial está puse mi espejo de ataque al tope pero estos están como extra para darle mucho más fuerza a tu pokemon a quien le puede bajar verdad le da mucho más o le quita o le pone pero es bastante cool saltar entre eso sólo lo emblema no son tan difícil de usar después de que entiendes de esta parte cita que realmente no es muy no tienen que indagar tanto a la parte de o cuál es el mejor emblem quiero poner esto cuáles son los en que tengo está usando tú puedes tranquilamente coger tu loadout darle a lo recomendado a todo lo ha recomendado yo quiero special le voy a equipar y presto cambia ahora mismo por ejemplo me le quitó dos pero yo voy a configurar eso de forma que yo tenga otra vez mis más pecho de fans aunque éste está por lo menos todavía bastante decente en cuanto a los stats pero es mejor ponerlo mejor va mucho mejor de ahí en pokemon que usar es muy importante aquí es obvio que muchos están empezando y no tienen una licencia suficiente yo tengo todos hasta ahora no se me ha hecho difícil conseguir ninguno porque siempre tengo suficiente moneda y ellos siempre dan por lo menos uno o dos de ellos lo atan a eventos no puedes utilizar los eventos para conseguirlos gratis y son para eso sólo tienes que jugar así que es bastante cool que por lo menos los personajes jugables tú lo puedes usar y ya aunque los skins ya son un problema las que puedes aprovechar los que están gratis puedes aprovechar lo que dan a través de un evento puedes aprovechar lo que dan a través de un reto pero si quieres gastar gemas de verdad en los trajes super cool porque es verdad ahora mismo yo tengo esto es gracias a que tengo el pokemon que esta esposa tiene pero este sería super cool tenerlo pero verdad esto es más de 40 dólares para tener un skin para 90 años en soya jugando un ranking por lo menos ya cuando estás pegadito entre los veteranos ultra y masters lo único que yo vi que ayudó bastante fue irse por ejemplo con lo que más conviene para jugar solo por lo visto para mí fue con un speedster o con un defender estas dos opciones fueron lo que me ayudaron a mí ustedes pueden variar su opinión esta es mi experiencia jugando con un speedster si nadie viene de estúpido porque de verdad no es que yo esté criticando que no funcione pero hay gente que juega para su gusto y conveniencia ignoran lo que tal vez los otros en solo que quieren hacer eso por ejemplo si tú coges un all rounder como ahora que está la fiebre de coger a Tyranitar o Tyranitar dura muchísimo en su nivel entonces muchos lo que quieren jugar es cogiendo a Tyranitar por el centro para que Tyranitar llegue más rápido a su último y máximo nivel y realmente cuando Tyranitar está ahí Tyranitar es bestial si tú llegas a Tyranitar rápido vas a tener una gran ventaja para el equipo pero que pasa tú eres el junglero entonces muchos de estos se pierden su tiempo demasiado largo subiéndose en la jungla y se olvidan de hacer lo que tienen que hacer en los otros lados no es solamente llegar a Tyranitar es trabajar en equipo entonces mucha gente están haciendo eso otros cogen a Slowbro esto me ha hecho reír bastante Slowbro Slowbro requiere mucho de que el equipo sepa que él tiene que elevar entonces si tú no le veas a tu Slowbro vas a tener un poco de problema al principio lo conveniente es que le veas rápido eso es una experiencia clásica pero el punto con Slowbro es que muchos están usando Skull y yo no voy a criticar su opinión o deseo de usar el Skull porque seguro vieron un video por ahí que Skull está OP que Skull está OP que Skull está OP Slowbro es un defender Skull solo da solo da no empuja ni tanto no hace mucho para mí la mejor combinación es por el surf y lo de paralizar usted quiere que no molesten a su equipo anotando golpeando usted quiere que no molesten a su equipo mientras tú estás aguantando golpes como el tanque que eres pero nope quieren atacar y usarlo en solo Q con Skull allá la gente que están haciendo esa barra basada loco yo no sé ahí yo no sé qué decir pero cada vez que yo veo que un Slowbro hace eso por lo regular perdemos cuando tú coges un Defender eso sí es nice que el equipo sepa que tú eres Defender algunos es bueno que suban primero tú tienes que también pensar en esa parte eso lo voy a tocar ahora pero sí un Defender es porque te puede ayudar a aguantar mucho los Defenders tienen mucho HP especialmente ahora con los Emblems tú lo pones mucho Max Defense y se pone mucho más fuerte es muy conveniente cuando estás jugando solo porque si tu equipo está jugando mal o te está dejando solo o tú estás alcanzando el gol en la línea y dos Pokémon te están cayendo arriba pero ya tú le tienes el HP por la mitad y hubiesen terminado con los dos Pokémon si el que su compañero se da cuenta que está peleando contigo que él debería de subir y ayudar pero no quedarse allá haciendo otra cosa mientras tú te estás ya mandando porque ya no puedes exprimirte más pero eso puede pasar así que el Defender aguanta mucho los Speedsters no pero como estás jungleando y tu objetivo es llegar picotear y devolverte los Speedsters ayudan bastante todos pueden ser viables sí pero los Defenders y los Speedsters yo le encontré bastante utilidad los soportes yo creo que son los que más difíciles son de usar en solo Q porque los soportes requieren de que tu equipo sepa que tú le vas a dar el soporte ellos no tienen que hacer cosas que hacen por ejemplo tú eres una Blizzy tú estás ahí para curarle el HP a tu compañero tu compañero está peleando tú estás ahí ayudándolo resulta que el HP del oponente está por caer pero el de tu compañero también que hace tu compañero porque se manda si te tiene a ti ahí para recuperar el HP entonces por mandarse el enemigo se manda también tú lo curas ahí se da cuenta oh me curaste déjame devolverme ya es muy tarde ya es muy tarde lo mismo con un Slowbro Slowbro no es soporte pero Slowbro agarra a alguien con el Telequinesis y el oponente es tu compañero devolviéndose oye lo tengo agarrado ven a darle es increíble es increíble incluso la gente cuando están con Juppa la gente nada más quiere jugar con Juppa con el telaporte la teletransportación esa la teletransportación depende mucho también de que todo tu compañero estén de acuerdo con telaporte hacia el objetivo que tú estás marcando quizás es conveniente quizás no lo es y es el problema que no siempre tu Juppa tal vez es alguien que realmente está usando la cámara para marcar o ver qué está pasando en el otro lado solamente está activando el poder porque es mejor que nada verdad a veces lo utilizan estratégicamente pero estamos hablando de solo que el otro la otra habilidad también depende mucho del otro porque ese es mi favorito de por sí tú creas con un escudo que le da un boost de velocidad tanto a ti como a tu compañero y a la vez el ataque agregado lo lanzan los dos como el Shadow Ball eso es tremendo da durísimo y tu compañero en vez de quedarse a ayudar porque tú le estás dando soporte se manda oye se están desperdiciando los Shadow Balls que estamos lanzando juntos ¿por qué? verdad solo Defenders aguantan mucho y no requieren tanto de que los otros hagan lo que tienen que hacer puedes cuidarte lo suficiente y los soporte a mí y los Speedster tú básicamente eres el que está carriendo tu equipo está jugando en la línea pueden jugar pésimo pero si por lo menos llegaste entraste picoteaste bien y te fuiste a tiempo no perdiste y sigues subiendo de experiencia y tus compañeros pudieron anotar y puedes mejorar bastante ¿verdad? muy muy importante en cuanto al gameplay y eso eso ya depende mucho de que la gente recuerde que hay cosas muy importantes como la de cuidar a su compañero y enfocarse en el objetivo y recordar tu posición porque por ejemplo el Tyranitar que eso pasó demasiado en esta temporada los Tyranitar querían ir todo por el centro el Tyranitar es all rounder si tú quieres jugar Speedster tienes que recordar que ya no vas a tener la ventaja de que el Speedster va a tener su ataque super fuerte y bueno temprano especialmente si tu compañero no te deja a ti subir la experiencia pero quizás no te conviene subir tu primero sino que tu compañero debe de subir primero entonces es muy incómodo para el Speedster en las líneas puede funcionar y no lo hace mal pero el centro es siempre la mejor posición para estos Speedsters entonces los all rounders tienen que cumplir con una función yo no saben la cantidad de veces que vi tres gente por ejemplo cogiendo vamos a decir alguien cogía un Speedster y alguien cogía Tyranitar ninguno de los dos están diciendo para donde van no dicen para donde van y cuando iniciaba el juego se iban los dos por el centro quien es el que está en el error ahí el Tyranitar porque aunque usted quiera ir por el centro usted no lo pidió no lo avisó y usted es el all rounder so si el Speedster decidió ir por el centro aunque tú tenías planeado ir por el centro si no dijiste que lo ibas a hacer ya vete mi amigo vete de ahí porque el Speedster es el que debe de tomar el centro por ley entonces si ahora si tú eres el Speedster y el all rounder decidió ir por el centro y tú no avisaste primero que él o él lo avisó y tú no tú estás en el error porque ya el Tyranitar lo pidió no hagas de Speedster loco a tratar de robar la posición que él quiso jugar entonces la gente tiene que respetar las posiciones especialmente respetar los roles entonces también es los targets no saben la cantidad de veces que veo a gente ahora que también está usando eso que hay uno que se manda por el centro hasta el lado del enemigo corriéndose el chance de que quizá lo maten pero la idea es que él va a devolverse por el lado del enemigo anotar por arriba y si no derrotamos al compañero en la línea que vas a hacer nada entonces no ayudaste peleando solo conseguiste experiencia quizás no eres un glero y a la vez no anotas y te matan a ti entre dos porque se dieron cuenta que tú estabas yéndote por ese lado eso quizás funciona con equipo que saben lo que están haciendo no sólo que así que eso fue totalmente ridículo eso es el día sobre de veces y nunca funcionó muy estúpido muy estúpido pero lo hace jugando con las rotaciones importantes como el dredna y él y el rotón rotón lo para lo único que sirve si es verdad que lo empujamos lo suficiente para aprovechar los scores tempranos sería nice pero rotón es activarlo y si sabemos que lo oponente no están jugando abajo o atacando ellos están pendientes de rotón sólo van a ir a frenar y lo oponente en el en su gol es muy difícil que bajen ese hp especialmente si viene un defender a tratar de detener el rotón entonces están perdiendo tiempo peleando ahí arriba dejen que ellos se encarguen de tratar de evitar el rotón y váyanse verdad vayan a ayudar con el dredna si eso fue lo que hicieron porque el dredna es el que da mega experiencia lamentablemente aquí hay que hacer eso vete por el dredna vete por el dredna si ven que hay dos jugando en línea y ustedes están allá arriba no importa qué es cómo va la cosa y arriba los ponentes van a anotar 10 y 15 en el primer la pri por lo menos la primera rotación de dredna van a anotar 10 o 15 puntos vayan por el dredna suban esa experiencia matemos todo el mundo y abajo y nos vamos a notar por cienes hasta romper el gol porque vamos a conseguir muchísimo punto experiencia eliminaremos porque mande el del oponente y aún puede anotar mucho porque es tan difícil que si dredna salió enfóquense en el dredna eso 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 wow wow la cantidad de veces que perdimos el primer dredna y por ende perder ese primero tú tienes que entender que tienes que atacar pokemon para aliviar y tratar de alcanzar al oponente o utilizar tu unite move de la forma más adecuada que puedas eliminar una gran cantidad para poder grindear y golear y conseguir level y alcanzar a los que vencieron el dredna esa otra cosa los unite moves la gente que lo usan en un momento de presión yo preferiría que se acostumbran no tiene ese botón esa mano ahí porque si tú lo sueltas hay porque me queda muy poco hp lo voy a soltar si el oponente no se están muriendo no lo hagas porque tus compañeros no están pendientes de terminar la batalla muchos de ellos tú haces el unite fue la mejor opción ahí pero ellos se mandan entonces por lo menos salva el unite para los mejores momentos para el verano para detener una anotación de gol del oponente y especialmente para sartos para sartos dependiendo mucho el unite porque por ejemplo con delfos me gustaba mucho cuando yo veía que mis compañeros estaban de estúpidos peleando tres gente en su gol di que para ir a anotar yo oh why all right ustedes se quieren quedar ahí y no van a hacer nada no nos falta casi dos minutos para sartos pues vengan proof y le soltaba su unite move en el gol del oponente eso eso le va dando daño por lo menos el de delfos entonces los compañeros pueden tratar de conseguir el objetivo que querían es muy estúpido lo que están haciendo pero va a funcionar gracias que yo dije hey están haciendo algo estúpido pero vamos a hacer que funcione prim no son cosas que no puedan funcionar pero que están jugando en solo que atacantes yo sé muchísimo a espion y a del fox y realmente los atacantes especialmente estos dos tienen que mantener su distancia verdad entonces siempre jugar a distancia no traten de pegarse por más gustoso que se vea el gol por menos hp que tú le vea al oponente no te pegues solo mantén tu distancia y espera que haga otro contigo ahí nunca y que peleando solo puede funcionar con cierto pokemon dependiendo del hp porque ese el problema de pokemon united es que en un round tu juegas de una forma y dices hey todo funcionó como yo quería y en el segundo round no funciona y después te dice pero qué pasó lo que pasó es que lo que hiciste en ese primer round funcionó de casualidad mejor vete por lo correcto siempre por lo correcto entonces los atacantes como estos tienen que mantener su distancia pero tienen que mantener su distancia eso es como un duraladon que él sabe que tiene que mantener su distancia pero entonces porque tú te vas por la línea que hay un decidueye verdad porque el decidueye no va a pelearte de cerca y te va a destruir van lo mismo con un hay aún vino eso con su solo bien y demás tú no vas a llegar a él entonces hay que conocer todos los podemos hay que saber todo lo que hacen pero ya esa parte es la general del juego de hablado de cómo poder o cómo me fue a mí y cómo pude ganar constantemente en united en el solo que en esta ocasión aunque salte bastante entre mis favoritos muchas veces tuve que eres resuelvo recurrir a jugar con el speedster y defender especialmente mi último match fue con un blasto es blasto es excelentemente aguante muchísimo y poder robar un sap 2 al final como de costumbre funcionó funcionó y llegué acá a maestros por fin entonces lo único yo quería con maestros era que tienen este super cool fondo morado hubiese sido conseguir todo lo del lo del season en cuanto a maestros pero no me va de tiempo cinco días yo no quiero estar jugando unite tanto lo culo de un aire es venir complejo cumplir con las misiones diarias e irte y casi siempre tú solo necesita tirarte tres match yo sé que el juego es divertido pero no quiero quedarme solamente ahí este uno de esos juegos que hay que picotear y soltarlo en banda y ir a ser a jugar juegos super increíbles como sin oble o super smash products anyways increíble la experiencia que tuve en este season tremendamente horrible tremendamente horrible creo que esas son las cosas que pude tratar de notar porque la gente estaba jugando pésimo en este solo que yo no sé si fue la hora que yo decidí estar jugando pero en las horas que decidí estar jugando fueron terribles terribles la gente jugaban pésimo pésimo pero se logró anyways chicos dejemos a ver ustedes cómo le ha ido si se ha entrado divirtiendo mucho con unite yo estoy muy ansioso porque nuestro número 40 es mío se ve súper lindo súper cool tienen ese detalle con lo del meter y la felpa y el área de la naturaleza y demás está súper cool pronto mío en unite y a ver qué va a ser ese nuevo modo cuando salga so anyways cuídense mucho chicos happy gaming happy smashing y nos vemos pronto